¿Qué es ser madraza? Es encargarme de los chicos, desde recibirlos. En realidad es cumplir la función de mamá en la casa, porque es la familia grande de Cristo. Entonces es eso, el cumplir la función de mamá. Ocuparme de todo, desde la ropa, de documentación, de trámites, de comunicarme con las familias. Realmente encargarme de ellos, de cómo llegan, de cómo están, de cuidarlos. Ahora, esta camada que está, vienen de afuera, no son de acá de Viedma. Hay de Roca, de Regina, de Chile y de acá de Viedma. Los chicos que vinieron de afuera no tienen ropa, no tienen zapatillas, no tienen medias, no tienen ropa interior. Y por ahí, bueno, acá nosotros, si bien hay mucha ayuda de acá de Viedma, pero es poco, siempre es poco la ropa. Sobre todo las zapatillas de número entre 40 a 44, 45 algunos, no tienen. Y medias, que es lo que más urgente se necesita por hoy. Bueno, a mí me toca dar los días viernes. La idea es hacer a los chicos un funcional, un poco de gimnasia. Y bueno, y después, lo que resta del tiempo, un poco de actividad que ellos quieren, que la mayoría son fútbol. El tema de la actividad física, sí, es lo que más les motiva. Obviamente, siempre te piden jugar fútbol, pero bueno, siempre hay que darle un poco también de actividad física corporal para que ellos también se vayan acostumbrando a eso. Soy voluntario, me interesó una propuesta de venir a ayudar a los chicos, con poca posibilidad de ellos mismos de pagarse por ahí un gimnasio, más en la actualidad. Y bueno, la idea es ayudar. Esa es la idea. La idea es ayudar y que ellos entiendan que la parte activa física también ayuda un montón. Llegué hace dos semanas al Hogar de Cristo para tratar de cambiar un poco mi vida. Bueno, la estoy luchando día a día. Bueno, hoy nos tocó hacer educación física, que para tratar de, por ejemplo, tener la mente ocupada y, bueno, tratar de que el cuerpo empiece a volver a tener los mismos hábitos que tenía antes, porque al estar tanto tiempo en temas consumiciones, se durmió casi toda la parte física, digamos, del cuerpo. Yo soy de Tucumán. Llegué, bueno, estuve en Rocco un tiempo, ahora tres meses. Vine con la mentalidad de cambiar, pero empecé a hacer malas cosas acá también, así que decidí venirme a Viena. Ya supe que había un hogar que era para chicos, como con la consumición. Solo no iba a poder, por eso elegí venir acá. Y bueno, gracias a Dios ya llevo dos semanas sin consumir. Tengo este cuerpo hoy día a comparación de cuando venía, nada que ver. Así que, bueno, me está costando un poco día a día. ¿Vio? Estoy un poco lejos de mi familia. Bueno, estoy haciendo todo lo posible para poder hacer lo mejor y me están ayudando un montón. Gracias a María, a todos, a Juan. Y es muy difícil, pero se puede salir. La droga es lo peor porque te arruina la vida. Y no podés encontrar trabajo, mejorar tu vida. Hay una vida más allá de todo. Y además hay un Dios que, bueno, que siempre nos está cuidando. Eso es lo más importante.